La Premier League ha roto un nuevo récord en el mercado de fichajes y se posiciona como la mejor liga y la que más ha gastado en los últimos mercados. Paris Saint-Germain logra vencer a Montpellier y de esta manera sigue en primera posición despegándose en la Liga de Francia. Bayern de Múnich avanza a los cuartos de final en la DFB Pokal, goleando a Mainz. Barcelona ha vencido al equipo de Betis y está en solitario como líder de la Liga. Manchester United pasa a la final de la AFL Cup. De esta manera son las noticias que veremos en este video. Amigos, comencemos. Comenzaríamos hablando sobre el encuentro de Betis contra FC Barcelona. Terminaron 1 por 2 a favor de los Blaugranas, donde el primer tanto del encuentro llegó ya muy tarde en el partido al minuto 65. Esto con una asistencia de Alejandro Valde para Rafinha. El brasileño marcó al 65 y con esto irían arriba. Después Lewandowski marcó al minuto 80 para los Blaugranas. Y bueno, Jules Kunde un gol en propia puerta fue el único tanto que marcó el equipo de Betis. Y como vemos, así se ven las posiciones hasta el momento. Barcelona ya le lleva 8 puntos al equipo de Real Madrid. El equipo de Manchester United disputó la vuelta de las semifinales de la AFL Cup. En contra de Nottingham Forest, Anthony Martial marcó el primer tanto del partido al 73. Y después, muy rápido, solo 3 minutos pasaron para que al 76. Fred marcará el segundo tanto. Y bueno, de esta manera le dio la victoria de 2 por 0 en este partido. En la vuelta quedaron de esta manera con marcador 5 por 0 global. Por lo que la gran final será Newcastle United en contra de Manchester United, la AFL Cup. En la Liga de Francia tuvimos el encuentro de Montpellier en contra de Paris Saint-Germain. Los de París que siguen como líderes en Bappé. Falló un penal, esto al minuto 10. Después, dos goles anulados para Messi y para Hakimi por el VAR. Fabián Ruiz marcaría el primer tanto del encuentro al minuto 55 con asistencia de Ekitique. Y en el Messi marcaría al 72 con asistencia de Fabián Ruiz. El último tanto lo haría la joya Warren Saire al minuto 92. Paris Saint-Germain sigue en primera posición, aunque muy de cerca está Marsella y Lenz. El equipo de Bayern de Múnich hizo la tarea y lo más esperado. Golear al cuadro de Mainz en la DFB Pokal. La Copa de Alemania por los octavos de final. Bueno, pues los de Bayern. En el primero marco, Eric Choupo-Motinghe, el goleador del equipo, al minuto 17. Después, lo hizo Yaman Munciala al minuto 30, seguido de un tanto de Leroy Sané al minuto 44. El último tanto del encuentro lo haría el defensor lateral por izquierda, Alfonso Davies, esto al minuto 83. Y con esto, los de Bayern de Múnich han logrado golear y avanzar a los cuartos de final de la Copa de Alemania con un contundente resultado. La Premier League ha hecho grandes registros en este último mercado de fichajes. Y es que esta liga es sin duda la que mejores fichajes y más costosos ha cerrado a lo largo de los últimos años. Y bueno, ahora que ya se ha terminado este mercado de invierno, continúa siendo la liga con los mejores fichajes y con más dinero gastado. 31 de los 35 traspasos más caros de esta última ventana de traspasos se fueron directamente por la Premier League. De esta manera sigue haciendo historia una de las ligas que para muchos es la mejor de la actualidad. ¿Tú qué opinas sobre esto? Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, concluimos con este video un repaso muy interesante sobre las noticias de este día. Coméntame qué te pareció, no olvides dejar tu reacción o sea tu manita arriba. Muy importante también, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Adiós.